Para no serte sincero, te digo que no eres lo que más quiero Y para serte sincero, te digo que tú serás el amor que espero Para no serte concreto, te diré que mi amor es discreto Y para serte concreto, te diré que en amor soy siempre inquieto Para que exista esperanza, te digo que siempre tengo añoranza Para que exista confianza, te digo que siempre buscaré tu bonanza Para que todo funcione, depende de qué lado tú te pones Si te pones a mi lado, entonces todo habrá funcionado Para no serte sincero, te digo que no eres lo que más quiero Y para serte sincero, te digo que tú serás el amor que espero Para no serte concreto, te diré que mi amor es discreto Y para serte concreto, te diré que en amor soy siempre inquieto Para que exista confianza, te digo que siempre buscaré tu bonanza Para que todo funcione, depende de qué lado tú te pones Si te pones a mi lado, entonces todo habrá funcionado Para no serte sincero, te digo que no eres lo que más quiero Y para serte sincero, te digo que tú serás el amor que espero Para no serte concreto, te diré que mi amor es discreto Y para serte concreto, te diré que en amor soy siempre inquieto Y inquieto Y inquieto Y inquieto Y inquieto Gracias.